Santa Cruz de Barahona es un pueblo de la región sur del país, ubicado a 200 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Barahona, que está limitada al este por el mar Caribe, al suroeste por la provincia Pedernales, al oeste por la provincia Independencia, al noreste por la provincia Azua y al noroeste por la provincia Bauruco. La fundación de Barahona se mantiene en discusión. Por un lado, se sostiene que se dio como consecuencia del movimiento migratorio de los habitantes de asentamientos cercanos como Fundación, Pesquería, Cachón y otros pueblos de la zona. Al principio, Barahona pertenecía a Azua. Azua era una vastedad, el sur entero era Azua. Y esto era un monte poblado de Guayacán, de Caoba, de madera preciosa, de cedro, de roble. Y entonces, se instalaron por aquí compañías para exportar madera. Y los que venían de la otra zona, de la otra banda, de Cabral, que ya existía, de Fundación, de Salina, venían al corte de madera, hacían ranchos y terminaron quedándose en estos lugares. Bienvenido Matos Pérez, es abogado, promotor cultural y un estudioso de la historia de Barahona. Como la exportación de la madera tenía que ser con el muelle, y en esos lugares no había mar, entonces yo pienso que eso creó las condiciones para que el pueblo fuera a juntarnos en Barahona por las condiciones de los ríos, del mar, del paisaje, de la amplia vastedad de madera. Y entonces eso ayudó a que la gente se quedara ahí. De ahí es que uno entiende que proviene la Fundación de Barahona. Pero también está la tesis de que la Fundación Oficial se dio en 1802, por órdenes del general haitiano Toussaint Louverture. Para la época, las tropas haitianas libraban batallas por recuperar la parte este de la isla, en ese momento en posesión del Imperio Francés. Como la propia Fundación, también se mantiene en debate el origen del nombre. Hay una gente que dice que se usaba una medida, Barahona, dice mucha gente, pero después de las investigaciones vinieron arrojando que hubo un itaíno en esta zona que lo comandaba un español llamado Juan de Barahona. Y que entonces, al él instalarse en esta zona y tener por aquí algunas propiedades, terminó llamándose esto Barahona. La provincia Barahona tiene una población de 187.105 habitantes, según el censo de 2010, de los cuales 96.799 son hombres y 90.306 son mujeres. La población urbana representa el 84%. La provincia cuenta con 11 municipios. Santa Cruz de Barahona, que es su cabecera. Cabral, El Peñón, Enriquillo, Vicente Noble, Polo, Paraíso, Las Salinas, La Ciénaga, Fundación y Jaquimeyes. Un pueblo lleno siempre de esperanza, de gente en cada puesta del sol, pensando en un mejor para su propio pueblo y para su desarrollo individual. La economía de Barahona ha estado sustentada en casi un siglo en la caña de azúcar. Que históricamente nosotros nacimos con los productos agropecuarios, la agropecuaria, destacándose dentro de este renglón, el ingenio Barahona, la producción y procesamiento de la caña de azúcar, el cultivo y procesamiento. La construcción del ingenio la inicia la empresa norteamericana West India Sugar Finance Corporation en 1917. La primera zafra la desarrolla en 1922, con una pequeña producción. En 1956, dicho ingenio pasó a manos del dictador Rafael Trujillo. Y en 1966, pasó al Estado Dominicano como parte del Consejo Estatal del Azúcar, institución que agrupó a los 12 ingenios propiedad del dictador a la hora del ajusticiamiento. El ingenio Barahona tiene una capacidad instalada para moler 4.536 toneladas métricas de caña por día, para un 14% del total de los ingenios. Para nosotros tiene un gran valor la caña de azúcar, porque fue la primera industria, más o menos, una de las primeras industrias históricamente formales, o la primera formalmente que tuvimos aquí en nuestra región. Pese a que la economía de aquí ha estado sustentada en la caña de azúcar, se ha ido diversificando a pequeña escala, destacándose el café, el plátano, la pesca y minería, con la producción de yeso, sal mineral, larimar y mármol. Ya desde hace un tiempo para acá, desde la década de los 80, comenzó a sentirse los primeros apuntalamientos del turismo, y que hoy ya tiene una base firme, y que compite, y está a nivel de importancia con los demás aspectos. Barahona es un pueblo de viejas tradiciones, una de las más arraigadas gira en torno al carnaval. Nosotros tenemos como municipaciones culturales más representativas la parte carnavalesca. Entre las manifestaciones carnavalescas sobresalen las cachúas de Cabral, actividad danzante que se celebra en Semana Santa, y que simboliza el espíritu demoníaco del dueño de los esclavos y la representación de los propios esclavos. La cachúas de Cabral es una tradición que a través de los años, ¿verdad?, se han mantenido, han mantenido, han mantenido la tradición de la quema, del Buda, esa tradición mágico-religiosa que le da origen al nombre de la cachúas de Cabral. Las cachúas de Cabral fueron declaradas por el Congreso Nacional como Patrimonio Folclórico de la República Dominicana mediante ley número 163.13. La cachúas de Cabral consiste en una manifestación carnavalesca que representa la identidad de Cabral, parte de la identidad de Cabral en términos de carnaval. Las fiestas de palos han tenido desde siempre bastante ascendencia en Barahona. En los últimos años han estado desarrollando Palo Sur, actividad en la que convergen grupos de palos de diferentes puntos. Donde cuenta con paleros, no solamente aquí del municipio principal Santa Cruz de Barahona, sino también con paleros de los restantes municipios de la provincia y de la región también son invitados. La patrona de Barahona es Nuestra Señora del Rosario. En octubre de cada año, en su honor, se celebran las fiestas patronales. Donde hay juegos populares, hay conferencias históricas, conferencias relacionadas a la cultura, conferencias relacionadas a la medicina y también presentaciones artísticas. El 26 de febrero de 1913, Barahona fue declarada residencia oficial del Poder Ejecutivo por el presidente Monseñor Alejandro Noel, mediante decreto número 5203 de la citada fecha. Desde esta casa, operó la presidencia de la República por unas cuantas semanas, previo a la renuncia del gobernante como consecuencia de la convulsión política que vivía la República Dominicana en aquel entonces. Barahona es un pueblo con un ambiente más o menos rural y con algunos rasgos importantes de civilización y un pueblo de gente muy amorosa, de gente muy buena. Es un pueblo donde uno debe venir a esperar alguna vez la muerte con paciencia. Entre los hijos más reconocidos de aquí se encuentran Casandra Damirón, cantante, bailarina y folclorista, muy bien llamada la soberana de la canción. Con flores, con flores, con flores, con flores a María, entre la joven de la bandera brillaban las flores, oh virgen de Alta Gracia, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Casandra Damirón nació en Barahona el 12 de marzo de 1919 y murió en Santo Domingo en 1983. Pero la cantera de famosos de Barahona también incluye a la actriz que en los años 40 ganó fama y fortuna en Hollywood, María Montés, llamada la reina del technicolor. África, María Vidal, gracias. María Montés es el nombre artístico, que fue una artista del cine de condiciones extraordinarias. María Montés es la cara del cine. María Montés nació en Barahona el 6 de junio de 1912 y murió el 7 de septiembre de 1951 en Francia como consecuencia de un infarto. Otras figuras reconocidas de Barahona son el pintor Ramón Oviedo, los periodistas Oscar López Reyes y Miguel Guerrero, el humorista Milton Peláez, los ex-rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Joaquín Vido Medina y Jotin Curi, entre muchos otros. Barahona es una cantera inacabable. Con flores, con flores, con flores, la María y el lado de la bandera mía. Videocine Palau. Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.